¿Cuál es la tragedia más grande? Supongo que la tragedia más grande es llegar a su lecho de muerte, estar a punto de morir, y descubrir que nunca vivió realmente porque Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Existen muchas personas que tan sólo soportan esta vida. Existen, pero verdaderamente no viven. Un hombre describe la vida de la siguiente manera. La juventud, una lucha. La madurez, un tropiezo. Y la vejez, un remordimiento. Existen algunas personas que parecen nacer con tan poco, sin embargo logran tanto. Y existen otras personas que parecen nacer con tanto, no obstante, ellos logran tan poco. ¿Cuál es la diferencia? Le planteo a usted que la diferencia, el secreto, es la presencia de Dios. Hoy vamos a estudiar la vida de un hombre joven llamado José, y le mostraré más adelante que hay una frase que se repite en la historia de José, y esta dice, Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Es decir, aquí estaba un hombre que aprendió a practicar la presencia de Dios. Algo interesante. El libro de Génesis es un libro maravilloso, y permítame compartirle un hecho asombroso. Veinticinco por ciento del libro de Génesis es acerca de José. Es asombroso porque en el libro de Génesis se relata también la creación del universo, y en cuatro palabras, cuatro palabras dice, hizo también las estrellas. Cuatro palabras para el universo entero, y el veinticinco por ciento de este libro relata la historia de un hombre cuyo nombre era José. Creo que el personaje que refleja más a Cristo en el Antiguo Testamento es José, y tenemos tanto que aprender de él. Y la historia que leeremos acerca de José toma lugar cuando él era un adolescente, diecisiete años de edad, casi listo si viviese en la sociedad actual para graduarse del colegio. En ocasiones pensamos que estos eran hombres poderosos, grandes hombres que nunca tuvieron ningún problema y que de algún modo nacieron adultos y maduros. Le diré que José provenía de una familia disfuncional. Su padre Jacob era un estafador por naturaleza. Es decir, si estudia la vida de Jacob, entenderá que antes de que Dios cambiara su vida, la volviera al revés y lo pusiera de cabeza, Jacob era un tramposo. Él tenía un tío, Labán, que era más diestro que Jacob, y era un timador y estafador. No contaré toda esa historia, mas permítame decirle que además de todo esto, su madre murió cuando él estaba en la adolescencia. ¿Puede imaginarse el trauma de perder a su madre? Él tuvo una madre dulce, bonita, cuyo nombre era Raquel, mas ella murió. Y cuando él creció, amigo, vivió en un nido de avispas, un enjambre de hermanos malos, impíos. Este era el tipo de ambiente en que estaba. Él era un adolescente de diecisiete años. Así inicia su vida. Y vamos a darnos cuenta en la historia que él se ve en todo tipo de dificultades y problemas. Si usted no está familiarizado con la historia de José, voy a darle tan sólo un breve bosquejo en miniatura acerca de este muchacho llamado José. Primero, él era el hijo favorito de su padre, y creo que era el hijo favorito de su padre porque era hijo de Raquel, quien era la esposa favorita de su padre. Jacob tenía varias esposas, pero el amor de su vida, su verdadero amor era Raquel, y José era hijo de Raquel. Y Jacob amó a José tanto que le dio una túnica de colores. Después estudiaremos respecto a dicha túnica. Mas él recibe una túnica de colores, y él recibe algunos sueños. Dios le habla y Dios le da una visión, y Dios le revela a José, a este muchacho, un joven de diecisiete años. Un día los recursos de todo el mundo van a estar a tu disposición, y los gobernantes mundiales se postrarán a tus pies. José es sólo un adolescente de diecisiete años, y Dios le da ese sueño. José se lo cuenta a sus hermanos. Ellos lo envidiaban debido a su túnica de colores, lo que lo distinguía. Sus hermanos le tenían celos porque su padre le amaba más. Le tenían resentimiento debido a sus sueños y las visiones que les contó. Y en una ocasión cuando estaban afuera en el campo, sus hermanos lo rodearon y lo despojaron de su preciosa túnica. Realmente querían matarlo. Lo lanzaron en un pozo, una cisterna seca para que muriera. Luego, cuando una caravana que iba para Egipto pasó por ahí, ellos dijeron, bien, hagamos algo mejor. En lugar de que muere en el pozo, vendámoslo. Y lo vendieron por el precio de un esclavo. Ahí está este muchacho adolescente. Él no ha hecho nada malo. Ahora él ha sido emboscado por sus hermanos y vendido como esclavo. Puedo verlo atado en la caravana, el átigo silbando en el aire. Y ahí va José, camino a Egipto. Cuando la caravana de Ismaelitas llega a Egipto, ponen a José en subasta y lo venden al capitán de la guardia del faraón, Potifar. ¿Quién era Potifar? Bien, él era el líder de la guardia en Egipto. Él era quien protegía al faraón. Y él vio a este apuesto joven hombre, este guapo adolescente, lleno de virilidad y fuerza. La Biblia dice que él era un hombre de hermoso semblante y bella presencia. Y él era de hermosa apariencia, y Potifar lo compró y le hizo esclavo de su casa. Mas José era de tal carácter, diligencia, ingeniosidad y fidelidad, que él empieza a ascender de puesto. Y poco después él estaba administrando toda la casa de Potifar. No obstante, la esposa de Potifar empieza a desear a José, y trata de incitarlo a una relación adúltera, a la cual José se negó. Y no hay peor infierno como la fulga de una mujer despreciada. Así que lo acusó de tratar de abusar de ella y violarla, y le contó a su marido lo que este muchacho le hizo. Entonces su esposo toma a José por el cuello y lo lanza a la cárcel. Allí estaba sufriendo en prisión, no por hacer algo malo, sino por hacer lo correcto, por mantenerse puro. Y estando en prisión, José empieza a ascender a la cima. Él comienza a estar al mando de la prisión, y ayuda a otro prisionero para que salga de esta. Este hombre le promete, José, sé que él es inocente, yo abogaré por ti cuando salga de prisión. Pero él se olvidó de José, y José continuó pudriéndose en prisión, sufriendo en la cárcel. Él permaneció allí por algún tiempo hasta que el faraón tuvo unos sueños y necesitaba que alguien se los interpretara. Entonces sacaron a José de la prisión porque él tenía la sabiduría de Dios. José le interpreta los sueños al faraón. Iban a venir siete años de abundancia y siete años de escasez. Entonces el faraón dice, José, eres tan sabio, tan inteligente, voy a ponerte a cargo de todo. José empieza a almacenar grano, y después de un tiempo José llega a ser el salvador de ese mundo en el aspecto físico-material, y faraón exalta a José. Él es el primer ministro de Egipto. Este era el joven vendido como esclavo, y él ascendió, ascendió y ascendió. Ahora él es el primer ministro de Egipto, y hubo hambre en la tierra. Y en el territorio de Canaán, aquellos hermanos inícuos que lo vendieron en la esclavitud tienen que ir a Egipto por comida. Ellos no sabían quién era José, es decir, José vestía como un egipcio. Él había crecido y cambiado. Mas ellos vinieron y tuvieron que comparecer ante José y pedirle granos. La historia es tan interesante, mas no puedo entrar en detalles porque no nos alcanza el tiempo. Finalmente, José se revela a sus hermanos y los perdona. Trae a su padre, el anciano Jacob, desde Canaán hasta Egipto. Es una historia gloriosa, es una de las mejores historias jamás escritas. No es ficción, es un hecho, es verdad. Dicha historia está llena de verdades bíblicas. Existe un tema principal. Bien, miremoslo ahora. Sírvase buscar Génesis capítulo treinta y nueve por un momento, y leamos, por favor, los versículos dos y tres. Note lo que dice Génesis treinta y nueve, versículo dos. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero con él. Lo ve usted. Observe el capítulo treinta y nueve, versículo veintiuno. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Ahora leamos, por favor, el capítulo treinta y nueve, versículo treinta y tres. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Me fascina eso. Jehová estaba con José, Jehová estaba con José. No importa lo que pasó, aquí estaba un hombre que estaba practicando la presencia de Dios. Bien, le gustaría eso. Le gustaría prosperar. Hablo de tener verdadera prosperidad. Esta no es necesariamente riquezas. La prosperidad es la realización progresiva de la voluntad de Dios para su vida. Le gustaría prosperar. Permítame darle cuatro principios. Pasemos al capítulo treinta y siete, por favor. Primer principio. Exprese su distinción dada por Dios. Cuando Dios lo salvó, Dios lo hizo diferente, y José expresó su diferencia dada por Dios. Lea los primeros cuatro versículos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ahora bien, eso no significa que él era un chismoso. Significa que decía la verdad. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Por favor, anótenlo claro y en mayúscula. José era distinto y José era diferente, y la túnica de diversos colores que vestía era una marca de su distinción. A José se le dio la primogenitura, que era tanto espiritual como material, es decir, él era distinto debido a su nobleza. La túnica de diversos colores y mangas largas era una marca de nobleza. Ahora, ¿qué es lo que eso me dice a mí hoy en día? ¿Qué es lo que eso le dice a usted? Amigo, quiero decirle que nosotros pertenecemos a la nobleza en el Señor Jesucristo. ¿Sabe quién le está predicando este mismo momento? Una persona de la realeza, de sangre azul, rey y príncipe. Usted me dirá, el pastor está siendo arrogante. No puedo evitarlo, rey y príncipe. Si usted no quiere llamarme pastor, llámeme príncipe Adrián. Escúcheme, amigo, Dios nos ha hecho un reinado de sacerdotes. Somos alguien, somos una generación escogida, y la Biblia nos llama gente peculiar, somos diferentes. Y al mundo le disgustan nuestra nobleza en el Señor Jesucristo, y el mundo siempre quiere exprimirnos en su molde. Ya lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo. José era diferente. Sus hermanos lo odiaban. Él no se amoldó al mundo. Puedo oír a sus malvados hermanos decir, oye, José, eres una gallina. Vamos, tómate este trago. José, inhala este polvito. Hagámosle una cita con quien tú sabes para que le haga lo que tú sabes qué. Y constantemente trataban que José se comportara como ellos, pero él no lo hizo. Él no se amoldaba a ellos. Sabe, este mundo quiere amoldarnos a su manera, se lo garantizo, y hay algo en nuestra naturaleza que nos hace querer amoldarnos. Por eso hablamos de un rebaño de ovejas, o de una manada de lobos, o de un enjambre de abejas, o de una bandada de pájaros, o de una pandilla de muchachos, o de un cotarro de mujeres. Y así por el estilo. Todos queremos ser parte, queremos ser moldeados, y lo más importante, la más importante religión en estos días es el culto a la conformidad. El pecado más notorio es el ser diferente. Sin embargo, algunas veces es muy extraño que alguien rompa el molde y se salga del grupo y sea diferente. Por ejemplo, hay un jovencito que en vez de ponerse la gorra con la visera hacia el frente, se la pone con la visera hacia atrás, y por un tiempo tal vez los otros jóvenes se burlan de él. Pero pronto todos están poniéndose las gorras con la visera hacia atrás, sin que importe que una gorra sirve para proteger los ojos de la luz solar, no para proteger el pescuezo. Y lo mismo sucede con la ropa, sea que la usen como una segunda piel o como enormes fundas. ¿Por qué proceden así? No es que quieran ser diferentes, es que quieren conformarse, parecerse a los demás. Basta que uno de ellos se ponga un anillo en la nariz o en la oreja o en el ombligo o en la lengua, y todos querrán conformarse, o sea, ser como los demás. Leí que algunos científicos están estudiando por qué los peces nadan siempre en grupo. ¿Sabe lo que los científicos han hecho? A un pez, mediante una cirugía, le hicieron una lobotomía para quitarle el cerebro. Pero el pez podía seguir nadando. Lo que le quitaron fue el instinto de pertenecer al grupo, al cardumen. Así que el pez operado ya no seguía a los demás, nadaba solo. Pero permítame decirle lo que sucedió. Los demás peces empezaron a seguirle, en verdad. Ahí estaba ese pez sin cerebro, y el resto de peces le seguían. Para que entienda la aplicación práctica de esta analogía, vaya y vea el comportamiento de los estudiantes en escuelas y colegios. Volvamos a nuestra historia bíblica. Ahí está José. Él rehúsa ser amoldado. Él es diferente. Y quiero decirle, amigo, que un hijo de Dios es diferente. Lo que creemos empieza en una fuente diferente, sigue un curso diferente y concluye en forma diferente. Somos personas nacidas dos veces, en un mundo de gente nacida una sola vez, y vamos a estar contra la corriente la mayor parte del tiempo. Y usted debe sobresalir como un diamante en una mina de oro. Nosotros somos especiales, somos distintos. Le gustaría tener la presencia de Dios en su vida. Bien, permítame decirle, exhiba su distinción, su diferencia. Número dos. Explore sus sueños dados por Dios. Por favor observe el versículo cinco. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, Oída ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ahí estaba un hombre que tenía un sueño dado por Dios. Él es tan sólo un adolescente, mas Dios pone un sueño en su corazón. La juventud es un tiempo no para amoldarse a este mundo, sino para soñar. Permita que Dios ponga un sueño en su corazón. Amigo, antes de finalizar este programa, deseo pedirle que deje que Dios haga realidad en usted el regalo de la salvación. No malgaste su vida viviendo una religión acerca de Dios. Viva una relación con Dios. Y si usted nunca ha dado ese paso de fe, le invito a orar conmigo de la siguiente manera. Querido Dios, quiero vivir la realidad de Tu presencia en mi vida. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, y te agradezco lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias por poner Tu propia vida para redimirme. Ahora, con profunda y sincera fe, te recibo en mi corazón y en mi vida, como mi Salvador y mi Señor. Límpiame, sáname, sálvame, y ayúdame a vivir de tal manera que traiga honor y gloria a Tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Lo pido en Tu santo nombre. Amén. ¿Está usted en dificultades? ¿Tenía algún sueño y este ha sido destruido? ¿Se ha desvanecido por completo su sueño? Mi amigo, eso no significa que Dios ha dejado de tratar con usted. Es decir, si se encuentra ahora mismo en una situación difícil, imposible, permítame decir que conozco a varios creyentes que están bajo ese tipo de circunstancia. Dios les dio un sueño, y en este momento el sueño parece no ser más que un montón de fragmentos. Hoy deseo afirmarle que Dios está por encima de todo, y que no importa lo que Satanás haga, no importa lo que pase, Dios continúa controlando este mundo. Y es mejor que usted se aferre fuertemente a esta verdad, si es que en realidad desea disfrutar y saber cómo practicar la presencia de Dios en su vida. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, doctor Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Amigas y amigos de nuestro programa El Amor que Vale, me es muy grato el saludarles y darles una cordial bienvenida. Si recuerda el mensaje anterior, sabe que estamos estudiando el tema cómo practicar la presencia de Dios, y estamos tomando como ejemplo la vida de José en el Antiguo Testamento. Para resumir lo que ya hemos estudiado, permítame preguntarle, ¿le gustaría prosperar? Hablo de tener verdadera prosperidad, y no necesariamente eso significa ser rico. La verdadera prosperidad es la realización progresiva de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que, ¿le gustaría prosperar? Permítame darle cuatro principios. Primer principio, exprese su distinción dada por Dios. Segundo principio, explore sus sueños dados por Dios. Yo era un poco más joven que José cuando Dios me llamó al ministerio. Estaba en el colegio, y mi pastor me dijo que Dios tenía un plan para la vida de cada persona, y yo quería saber cuál era el plan de Dios para mi vida. Y le dije al Señor, Señor, yo no sé qué es lo que Tú quieres que yo haga, pero lo que quiera que sea, quiero que me muestres Tu voluntad, y lo que quiera que sea, quiero hacerlo. Ahora, Dios le habló a José por medio de un sueño. Dios le puede hablar a usted en alguna otra forma, pero el punto es el siguiente. Dios tiene un plan para su vida. ¿Quiere usted conocer cuál es el plan de Dios para su vida? Realmente quisiera saberlo. Recuerde, José tuvo una visión, tuvo una pequeña indicación, pero Dios no le dio el mapa completo. Creo que José se hubiera perturbado si Dios le hubiera dicho acerca del pozo y de la prisión y las acusaciones falsas y todo eso, pero él tuvo un sueño. Él tuvo algo a lo que podía aspirar. Romanos 12, 1 y 2 es, para todos los que vivimos en este lado del Calvario, una maravillosa fórmula para los sueños dados por Dios. Leamos esos versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Ahora, por favor, note el orden, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Ahí está. Esa es la fórmula. Presentación más transformación equivale a realización. Presentación. Usted se presenta voluntariamente a Dios. Ha hecho eso. Quiero decir, realmente lo ha hecho. Se ha presentado ante él diciendo, aquí estoy, Señor. La mayoría de las personas nunca han hecho eso. Mucha gente dice, si yo hiciera eso, ¿quién sabe en dónde voy a parar? A lo mejor como misionero en alguna parte de bongo-bongo. Y por eso usted no quiere presentarse voluntariamente a Dios. Amigo, preséntese a Él. Firme el contrato, entrégueselo a Él, y deje que Él termine de llenarlo. No tenga temor de hacerlo así, porque cuando usted se presenta voluntariamente a Él, será transformado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra transformar proviene del griego metamorfosis. O sea, usted experimentará una divina metamorfosis. ¿Qué significa metamorfosis? Meta quiere decir cambio, y morfosis significa forma. Metamorfosis quiere decir, entonces, un cambio de forma. Literalmente significa que aquello que está en el interior sale a la superficie. Por ejemplo, la oruga se mete en el capullo, y de ahí sale como una mariposa. La naturaleza interna de la oruga es ser una hermosa mariposa. Jesús en el monte de la transfiguración fue transfigurado de acuerdo al relato bíblico. Es la misma palabra, metamorfosis. Jesús pasó por una metamorfosis. ¿Cuál era su naturaleza interna? Gloria. Y esa gloria salió a la superficie debido a la metamorfosis. Él experimentó un cambio de naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza interna de un hijo de Dios? Es Jesús. Si usted ha nacido de nuevo, ¿cuál es su naturaleza interna? Es Dios. Es Jesús. Es la gloria. Su naturaleza interna es Jesús. Cristo vive en usted. Cuando usted se presenta voluntariamente como un sacrificio vivo, habrá una metamorfosis, y aquello que está en su interior saldrá a la superficie. La presentación más la transformación da como resultado la realización, y usted conocerá cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amigo, escúcheme. Usted no encuentra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo encuentra a usted. Mantenga su corazón puro delante de Dios. Preséntese voluntariamente a Él. Deje que la gloria de Jesús sea visible en usted. Usted tiene la mente de Cristo. Sigue esa corriente y descubrirá que Dios le está guiando. Recuerde, Dios no le dio a José un mapa detallado, sino que le dio un sueño, una visión. Ahora usted no le dice a Dios, Dios, muéstrame qué es lo que quieres que haga, y pensaré si lo quiero hacer. No, Señor. Más, asegúrese que sea Dios quien habla. Cuando menciono los sueños, no estoy hablando de ambición carnal. No estoy diciéndole que Dios ha prometido llevar a cabo sus fantasías. Estoy hablando de un sueño dado por Dios. Dios tiene un sueño para usted, y Dios desea que soñemos, no en sueños, sino sueños dados por Él. El libro de Joel dice en el capítulo 2, versículo 28, Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En Jeremías 29, 8 leemos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Por qué? Porque Dios tiene un mejor sueño para usted. Y Jeremías 29, 11 dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un sueño para usted, y Dios quiere que soñemos sueños, no en sueños, sino sueños dados por Dios. La Biblia dice en Joel 2, 29, Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué está diciendo? Dice, Permita que Dios sea real en usted. ¿Cómo sé que mi sueño es dado por Dios? Medite y ore al respecto. Cuando María tuvo una visión acerca del Salvador que habría de venir, la Biblia dice, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Un hermoso versículo es Proverbios 4, versículo 18, dice, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa? En ocasiones usted no conoce la voluntad de Dios para su vida, incluso para el día de hoy, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Al principio está oscuro, luego se pone gris con el alba. No se distinguen los colores, sólo se ven sombras. Después sale el sol, y se ven los... Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Pero hay largas sombras. Por último es mediodía, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando era niño dije, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y después de un tiempito tuve una semilla en mi corazón y dije, Señor, creo que quieres que predique. Luego fue, Señor, ¿tú quieres que yo predique? Y después fue, Señor, si tú quieres que yo predique, es mejor que me lo dejes saber. Y finalmente dije, Señor, sé que esto es lo que quieres que haga. Asegúrese de sus sueños, báñelos en oración, y Dios le guiará. Y aunque usted diga, Señor, si eres tú hablándome, continúa hablándome. Explore sus sueños. Eso es lo que José hizo. De paso diré que José era odiado debido a su nobleza, lo despreciaban, y cuando usted tenga un sueño en su corazón, le puedo asegurar que el diablo enviará a su personal del Comité de la Guerra Fría para prevenir que usted realice su sueño, si es que en verdad es un sueño dado por Dios. Una vez cuando todavía era un jovencito, estaba disfrutando de una pequeña siesta en mi dormitorio. Perdón, mi papá estaba en el patio con un hombre llamado Bird. Era el sheriff del condado, y yo lo respetaba mucho. Bird le dijo a mi papá, ¿qué es lo que va a hacer Adrián una vez que termine el colegio? Y mi papá respondió, ¿él piensa que va a ser un predicador? Bird comentó, ¡Ese muchacho nunca será un predicador, nunca lo logrará! Bird no sabía que yo estaba escuchando sus palabras. Hay mucha gente que dice que no se puede hacer, pero quiero decirle que si Dios le da un sueño, sí se puede hacer. Los sueños dados por Dios son realizables. Tercer principio, sobrelleve las dificultades dadas por Dios. Cuando hay un sueño dado por Dios, habrá dificultades dadas por Dios. En este capítulo, si usted lee del versículo 8 al 27, se dará cuenta de algunas de las dificultades por las que tuvo que pasar José. Aquí está este hombre, este jovencito más bien, y es ridiculizado por sus hermanos. Hay una conspiración contra él. Primero quisieron matarlo. Luego decidieron lanzarlo al fondo de un pozo seco, de donde hubiera sido imposible salir, pero finalmente lo vendieron como un esclavo. En la casa en la cual fue llevado a servir, lo acusaron falsamente, y fue a parar en la cárcel. Y ahí estuvo en prisión por mucho tiempo. ¿Estaba Dios fuera de mando? Ni por una milésima de segundo Dios estaba fuera de control. Cuando todo había pasado, por favor, anótelo al margen. Génesis, capítulo 50, versículo 20. José confronta a sus hermanos. Vosotros pensáis que es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ellos le quisieron hacer mal, y Dios lo permitió para bien de José, de su familia, y de toda una poderosa nación. ¿Cuál es el versículo correspondiente a este? Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios va a permitir que tenga dificultades en la vida. Dios no las causa. Dios no hizo que la esposa de Potifar acusara a José de violación. Dios no causó que estas cosas pasaran, mas cuando el hombre pone, Dios dispone. Dios no había terminado con José. Está usted en dificultades. Tenía un sueño y este ha sido destruido. Se ha desvanecido su sueño. Eso no significa que Dios ha dejado de tratar con usted. Es decir, si usted está en una situación imposible, conozco por lo menos a un hermano que está en este tipo de circunstancias. Dios le dio un sueño, y en este momento el sueño y hacen fragmentos. Deseo afirmarle que Dios está por encima de todo, y no importa lo que Satanás haga, no importa lo que pase, hay un Dios que controla este mundo, y amigo, es mejor que usted se aferre a esa verdad para practicar la presencia de Dios en su vida. Cuarto principio. Enliste su dinámica dada por Dios. Usted tiene el sueño, usted tiene las dificultades, pero hay una dinámica. ¿Y cuál es esa dinámica? Por favor, regresemos a Génesis, capítulo treinta y nueve. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. En el libro de Hechos, cuando un gran predicador estaba predicando un sermón acerca del Antiguo Testamento, ¿sabe lo que él dijo acerca de José? ¿Sabe lo que él discernió respecto a José? Anótelo en el margen. Hechos, capítulo siete, versículo nueve, dice esto. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Los patriarcas eran sus hermanos. Ellos los llevaron. Les Llamaban patriarcas. Vendieron a José para Egipto, pero, escuche, pero Dios estaba con él. Me fascina eso, pero Dios estaba con él. Cuando venía a grabar este programa, un jovencito de unos doce o trece años de edad me detuvo y me preguntó, «Pastor, quiero hacerle una pregunta», y yo le dije, «¿De qué se trata?». Él me preguntó, «¿Está Dios en el infierno?». Muy buena pregunta teológica. Le respondí, «Hijo, no hay ningún lugar en donde Dios no esté. Dios está en el infierno. Satanás no gobierna en el infierno. Dios le ha dado a Jesús un nombre que está por sobre todo nombre, para que todas las cosas en el cielo, y las cosas en la tierra, y las cosas debajo de la tierra, confiesen que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Así pues, no hay ningún lugar en donde Dios no esté. Un filósofo dijo que Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna parte. Piensen eso. Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes. No hay ningún lugar en donde Dios no esté. Dios está aquí. Dios está allá. Dios está en todas partes. Alguien pregunta, «Pastor, entonces, ¿cuál es la diferencia en Dios estando con José y en Dios estando con Hitler?» Verá, la diferencia no es su presencia actual. Cuando la Biblia dice que Dios estuvo con él, significa que Dios era por él. Dios estuvo en vez de él. Dios estuvo haciendo cosas para José. Dios estuvo con él en tiempos de persecución. Dios estuvo con él en tiempos de responsabilidad. Dios estuvo con él en tiempos de tentación, como lo veremos más tarde. Dios estuvo con él en tiempos de difamación y sufrimiento. Dios estuvo con él y Dios estuvo con José cuando murió. ¿Sabe lo que yo más quiero? Quiero a Dios conmigo. Yo quiero que haya algo acerca de Adrián Rodgers que no se puede explicar aparte del hecho de que Dios está conmigo. Pero Dios no lo permita que me olvide o que nos olvidemos de ser gratos con él, porque todo es por su gracia. Él está con nosotros. Yo no quiero que Dios quite su mano de mi vida, ni de nuestras vidas. Tendremos pesares, enfermedades. Sabía que mi esposa y yo perdimos un bebecito, un bebecito que murió en el día de la madre, una de esas muertes de cuna. El día de la madre acababa de predicar acerca de las glorias de un hogar cristiano. Esa tarde del domingo salimos de Fort Pierce, en West Palm Beach, en la Florida, aproximadamente sesenta millas para estar con la familia. La pequeña iglesia llamó a otro pastor. La casa pastoral estaba contigo a la iglesia. Era una pequeña casita blanca, y los miembros de la iglesia habían pasado a vernos. Sólo teníamos unas cuantas semanas de estar en dicha iglesia. No contábamos con aire acondicionado en esa casa. La iglesia era un simple edificio blanco. Puedo ver la luz amarilla cómo destellaba en aquellas ventanas abiertas, y la congregación estaba cantando. ¿Sabe lo que estaban cantando? No, nunca solo. No, nunca solo. Él me ha prometido nunca dejarme solo, nunca dejarme solo. He visto el relámpago centellando, he oído al trueno rugir, he sentido las olas del pecado golpear, tratando de conquistar mi alma, pero escuché la voz de Jesús, diciéndome que continuara luchando, porque Él prometió nunca dejarme solo. No recibiría nada a cambio de la evidente presencia de Dios. Ponderé el valor de esta pequeña frase que habla de la vida de José. Jehová estaba con él. En prisión, Dios estaba con él. En la cisterna, Dios está con él. En las acusaciones, Dios está con él. En el trabajo, Dios está con él. En el dolor, Dios está con él. En la prosperidad, Dios está con él. En su muerte, Dios está con él. Dios está en Cristo, y si anhela a Dios con usted, usted necesita a Jesús. Inclinemos nuestros rostros y cerremos los ojos en oración. Si usted no es salvo, Dios ha permitido que escuche este mensaje para que se entregue a Él. Le invito a orar así. Amado Dios, soy pecador y estoy perdido, y necesito y deseo la salvación. Y Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú pagaste por mi pecado en la cruz. Tú diste tu vida para salvarme y prometes salvarme, si por medio de la fe me entrego a ti. Entra en mi corazón, perdona mis pecados. Deposito mi fe en ti para recibir el regalo de la vida eterna. En tu nombre oro. Amén.